¡Ey! ¿Qué pasa, hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Continuamos con esta tercera temporada. Hoy vamos a ver el mes de octubre. Quizá lo metamos un poquito en noviembre, ya veremos Champions, Liga y victorias, espero. Espero que haya victorias y no haya derrotas en simulación rápida, ni haya empates raros, ni cosas raras que nadie quiere. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Espero que sí, que todo muy bien en la Champions. Bien, estamos primero de grupo con esa victoria que tuvimos frente a la Juve, con un resultado corto, pero suficiente. En Liga, estamos en la tercera posición, ¿no? ¿Segundos? Vale, bueno, segundos, pero la Real Sociedad tiene un partido de menos. Estamos a 3 del Barça, con los mismos puntos que la Real Sociedad, que si ganas ese partido de menos, pues se situaría en igualdad de puntos con el Barça, de hecho, porque tiene un partido de menos. No lo sé, porque... Ah, vale, porque estamos a... Vale, yo he jugado el 4, ellos juegan el 5, en casa contra el Gerona. Vale, que es último. Vale, pues tiene toda la mente que la Real Sociedad sumará 3 puntitos y lo dejará en 20. Nosotros vamos a avanzar, vamos a centrarnos primero en este partidito de Champions que tenemos. ¿Qué ha pasado con el plan de entrenamiento? Que no me hables de soltura ni me hables de historia, esto se va a quedar en equilibrado. Esto se va a quedar en equilibrado y no hay más. Y habrá jugadores que tengan la soltura alta, habrá otros que ya tengan baja. Me da igual. Así se va a quedar. ¿Voy a mirar el de Liga? No, no voy a mirar el de Liga. Ya cuando terminemos contra Shakhtar, veremos cómo ha quedado la Real Sociedad y si tenemos que recortar ahí 3 puntos también o no. A ver, candidatura a la Champions. ¿Crees que Tocuipo podrá lograr otra victoria? Sí, deberíamos ganar a Shakhtar. Este partido es para disfrutarlo, ¿eh? Este partido es para disfrutarlo, igual que disfrutamos en el último de Liga contra el Celta, que goleamos 5-0 tal. Este partido es para disfrutarlo. Minuto 5 va a haber gol de Shakhtar. Nada, nada, minuto 5 va a marcar el Shakhtar, ¿eh? Y vamos a disfrutar de una gran remontada. Nada, 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 no sé. Espero que no se complique esto, ¿eh? Aquí vemos al Shakhtar con jugadores que no conozco la mitad, la verdad. Riznik, Gocholeisvili, Bondar, Lemkin, Madvienko, Castillo, Nazarina, Zubkov, Bondarenko, Eguinaldo y arriba Sikhan. Pedriño, mira, Pedriño no banquillo, no sé si lo conozco, es lo único. Bueno, un Shakhtar venido a menos por evidentemente todos los problemas que ha habido en Ucrania. Y bueno, pues ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen jugando la Champions. A pesar de todo. ¿Nosotros qué? Tenemos tres jugadores con baja soltura, que son Carvajal, Bastoni y Haaland. Que estos los quitamos en un partido para rotarlos y a partir de ahí están desacompasados con el resto del equipo. Me da igual, van a jugar ahora y ya que apañen la soltura y que apañen lo que sea. Alaba con 32 de soltura, esto yo no entiendo nada, esto a mí me lo tienen que explicar. Esto a mí me lo tienen que explicar, qué hace con 32 de soltura. No sé, ya la subirá. El partido importante es este, no es el de liga, así que aquí es donde van a jugar los titulares. Y ya iremos viendo. Voy a hacer un cambio antes de entrar. Y va a ser... Lucas... Modric, Kroos... Va, será Modric. Será Lucas Modric en el banquillo. Shakhtar Real Madrid, jugamos... Hombre, no creo que juguemos en Ucrania, jugaremos en... ¿Dónde están jugando estos? En Alemania, creo. Creo que están jugando en Alemania. Bueno, Shakhtar Real Madrid, segunda jornada del grupo de la Champions, después de ganar a la Juve. Toca sumar la segunda victoria. ¡Vamos, Bellinga! Ahí está el disparo cruzado del inglés. Para hacer el primero. ¡Uy! ¿Hola? ¿Qué hacen? No lo sé. Ha tirado Haaland. Ha habido ahí un rechace. Le había ganado el defensa sin problemas y... Se ha equivocado con ese pase ahí al área pequeña. No sé qué ha hecho. Se acabó la primera parte. Nos vamos con un 0-2. Doblete de Juk Bellinga. Buen gol en el primero. Y bueno, aprovechando el error del exactar en el segundo, este resultado es... Cómodo. Tranquilo. ¿Hola? Vale, gol de Vinicius. Pero... Dani, podrías haber pasado el balón antes de tirar, fallar y que el rebote le calles a Vinicius, ¿no? Digo yo, ¿eh? Igual estoy yo loco, ¿eh? Pero tenías un pase clarísimo a Vinicius para que la empujase. Qué bien, Davis. La carrera de Davis. El disparo cruzado de Davis. Y el cuarto gol. Mira, está Bellinga que se mete para adentro. Bellinga para el hat-trick. Y Bellinga... ¿Qué hizo el hat-trick? 0-5. Esto se va a acabar. Ganamos 0-5 al Shakhtar Donetsk. Dos victorias en estas dos primeras jornadas del grupo de Champions. Hat-trick de ellos. Bellinga, que lleva cuatro goles ya en estas dos primeras jornadas. Y nada, pues... Pues bien, ¿no? Empezamos muy bien el grupo. Muy... Muy arriba. Muy arriba porque... Con esto... Si además lo combinamos... No veo ahí la Juve. Si lo combinamos con una victoria de la Juve ya tendremos 6. Dos equipos con 3 puntos. Otro con 0. Eh... Ni tan mal. Ni tan mal. ¿Esa extra era el equipo más débil? Sí, sí. Y se ha demostrado porque le hemos metido 5 goles. Vamos encarrilando el grupo, eh. Y sumamos otra victoria contra el PSV en la última jornada. Serán 9 de 9. Probablemente la Juve sume 6. Y ya... Vaya cogiendo buena pinta para clasificarnos en cuarta o quinta jornada. Eh... Alaba, que le cambie el plan de entrenamiento. Yo no lo entiendo, de verdad. Por equilibrado no gana nada de soltura. Es que no entiendo nada, de verdad. Ahora de repente si le pongo rendimiento al máximo, no se cansa. Mirad la forma física. Pero fijaos en la soltura, ¿no? Que no te pillo yo el funcionamiento. No te pillo yo el funcionamiento de esto. No te pillo yo el funcionamiento de esto. Fijaos, Guler de repente está con la soltura casi a tope. Pero como venga tiene menos. Luego Mendiz solo tiene la mitad. Alaba no tiene casi nada. Vale. Vamos a hacer una cosa. Al 11 inicial equilibrado. Y a esto se ha enfocado el rendimiento. Eh... Que pereza. De verdad lo digo, eh. Que pereza. Que pereza esto del plan de entrenamiento. Eh, por favor. Eh... Estoy deseando pasar al siguiente juego. Eh... Para que por favor hayan quitado esto. Hombre, si pasamos al siguiente juego. Y sigue estando lo de los planes de entrenamiento. De verdad. Es que se me van a quitar las ganas de jugar a modo carrera. Me quito las ganas de vivir esto, tío. Hay que estar cada partido mirando esto. De verdad. Que pereza. Bueno, llegó Álvarez. Cesión al Pendixporra. Que supongo que es un equipo turco. Queda un jugador por sacar cedido. A ver si lo conseguimos. En Liga vemos que la Real ha ganado el partido ese que tenía de menos. Está con 20 también el Barça. Nosotros 17. Y ahora tenemos a Osasuna. Y aquí un parón de selecciones que me da absolutamente igual. Porque no llevo a ninguna selección ni la voy a llevar. Me da mucha pereza las selecciones, tío. No me apetece nada. No me apetece nada. Estamos muy bien con el Madrid. En otra serie que hagamos puede que sí cojamos alguna selección. Pero ahora mismo aquí con el Madrid estamos tranquilísimos. Y no hay ninguna necesidad. Bueno, Osasuna. Con un portero generado en la portería. Cole. Jake Cole. Inglés, supongo. Portero inglés. Portero inglés. Rien. ¿Quién es este? No sé quién es. Voy a buscarlo, ¿eh? Voy a ojear al portero este. ¿Quién es? Jake Cole. Portero de Osasuna. Y reyén de alguien. Rien de alguien. Bueno, portero inglés. Se me ocurre Joe Hart, por ejemplo. No tiene buen potencial, ¿eh? Se me ocurre Joe Hart. Que no sé si sigue jugando al fútbol. Supongo. Yo qué sé. Bueno, ahí veis el once de Osasuna. No es gran cosa. Mira, tira el Jutgla este que salió del Barça, ¿no? Ese que iba a ser el nuevo Villa. Y que acabó en el Brujas. Por lo que sea, ¿eh? Todo lo del Barça siempre va a ser el nuevo Villa, el nuevo Messi, el nuevo... El nuevo Neymar, el nuevo no sé qué. El nuevo Ronaldo Nazario. Y se la pegan todos, ¿eh? No sé cómo lo hacen. Bueno, Osasuna. Venimos a jugar en la Champions. Quizá algún cambio podríamos hacer. Por rotar un poco, ¿eh? Tampoco te creas que tenemos mucha necesidad. Bastonis se ha plantado en 90 de media. Más que Militao. Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? No es... No es poca cosa eso que ha conseguido... El bueno de Bastoni. Voy a mover a los que tengan menos de 100 de forma. Que son los dos centrales. Aquí podemos plantar a Toni Kroos. Perfectamente, que lleva tiempo sin jugar. Meling en Rodrigo Vini. Y arriba podemos poner, por ejemplo... A Eduardo. Eduardo tiene que jugar más, ¿eh? Eduardo tiene que jugar más. A ver. Rodrigo arriba. Valverde a la banda. Camavinga. Camavinga-Cross. Los cambio. Sí, mejor. Y tenemos un once apañadito para ganar a Osasuna. Si no se gana no es por los cambios que yo haya hecho. Si no se gana es porque el juego no quiere que gane, ¿eh? Esto... Que quede bien claro. Pero ganamos. Era lógico con este equipo. Sua venir. Rodrigo hace los goles. Ganamos a Osasuna. Y sumamos otra victoria más en Liga. Que nos deja... Pues igual que están. Porque la Real ha ganado y el Barça no ha jugado aún. Oferta de traspaso por barrera. 1.250.000 es lo que yo ya había aceptado. Pues venga, nos vamos ya al millón y medio. Nos vamos ya al millón y medio. Y de ahí lo que puedan pagar, tío. A ver si se lo llevan ya. A este y al otro. Oferta por Durán. 1.800.000. Mira, por ti ya hemos aceptado muchas de 2.000.000. Ya nos vamos a ir a los 2.500.000. Y eso es lo que hay. 2.500.000. Vale. Las Palmas de Gran Canaria es el próximo rival. Club amigo. Club amigo, Las Palmas. Ha llegado una oferta de México. Otra hora de Marruecos. ¿Cómo están estos internacionales? Bastoni, Somme y Bellingham, Courtois. Carvajal no está yendo con España. Hombre, Rodrigo y Vinicius será porque no está la selección de Brasil. No porque no estén yendo. Harán porque no está la de Noruega. No está tampoco la de Uruguay. Efectivamente, Militao tampoco porque es brasileño. Y no está la de Canadá. Mundi no está yendo con Francia. Diría que sí hay selección de Austria. Y no está la Ava. A lo mejor no hay, ¿eh? Kepa Ibrahim con España. Lucas no está yendo con España. Vale. Bueno. Pues vale, ¿no? Mira, cuanto menos jugadores vayan, menos probabilidad de que se me lesione uno. Gustavo Gil que se interrompe. No pasa nada. Me lo esperaba. Y tú eres Romeo Olavia. Yo te he ojeado con qué intención. Porque me lo encontré aquí en la red global de traspasos esta y dije, voy a ojearlo. 880.000 por Gustavo Gil. Hemos aceptado ya 900. Pues ya damos el salto a un millón. Damos el salto claramente a un millón. Entre 9.50 y un millón. ¿Podemos avanzar? Podemos avanzar. No he mirado nada del plan de entrenamiento, pero entiendo que con lo que he puesto ya... Estamos para que vaya bien la cosa. Estamos para que vayas bien solo, automático, sin yo tocar nada. A ti, te voy a pedir un millón y medio. ¿Volará? No lo sé. Sí. Pues ya tenemos nueva cifra fijada para Rodrigo Barrera. Prado de entrenamiento. Voy a mirar por si acaso. Con los titulares en equilibrado. Claro, con los titulares en equilibrado. Lo que pasa es que los que no han ido con la selección ahora están perdiendo soltura por todas partes. Esto es superior a mí, ¿eh? Esto es superior a mí, ¿eh? Acuerdo para la venta. 2.350.000. Vamos a cerrarlo en dos y medio. Al final... Al final ya estáis viendo que me está tocando mirar esto en todos los partidos porque... Parece que está preparado para eso. Y no, de verdad. Me gustaría que fuese más automático. De, oye, te dejo esto planeado y ya está, ¿no? Como se ha hecho en los últimos años, desde que pusieron los entrenamientos. Haces los entrenamientos al inicio de la temporada, los consigues en rango alto y ya está. A partir de ahí se regulan solo los jugadores. Pues no. Pues no. A ver. 60-40. Perfecto. Me aceptan a la primera. Este era el que quedaba por salir despedido. Sí. Era el último. Nos vamos a quedar con una plantilla bastante corta para la segunda parte de la temporada. Aunque bueno, tampoco es que los chavales estos estén jugando mucho y mis jugadores son muy resistentes y no necesitan rotaciones apenas. No hay problema. Alaba quiere jugar contra las palmas. Pues probablemente vas a jugar, teniendo en cuenta que luego tenemos Champions. Contra el PSV Eindhoven. Eh, sí, vas a jugar. Vas a jugar. Aquí tenemos a las palmas. También metiendo ya jugadores generados. Uno en el lateral derecho, Muñoz. Otro en el medio, Arnaut. Y yo que voy a mirar. Vamos a mirar el equipo. El equipo está muy bien ahora. Vale. Sovini y Belinga van a descansar ambos. Van a descansar por... Podría ser por Kroos y por Brahim. Brahim es la media punta. Vale. ¿Algo más? Me podría fumar aquí al bueno de Dani Carvajal para dar entrada a Lucas. Y voy a poner a Márquez. Es verdad que poner a Márquez es jugárselo un poco, tiene poca media. Si ya lo juntas con Lucas... Más arriesgado todavía. Pero nada, se va a quedar así. Se va a quedar así. Tío, he hecho dos cambios. Tres. Cuatro. Cuatro cambios. Con esto, a ver, no, no, no... Es que no puede haber ningún problema. Es que ninguno. Imposible que haya problemas en este partido. Vamos a enfrentarnos a la Unión Deportiva de Las Palmas. Más en el Santiago Bernabéu. En simulación rápida, por favor, ganemos el partido. Dos a uno. Vale. Vinicius y Vinicius. Bien. Bien. ¿Qué ha pasado en Liga? No lo voy a saber porque me están poniendo las Champions. A ver. Ah, Shakhtar y PSV empataron entre ellos. Si yo gano ahora, me pongo con nueve. Ya el PSV se quedaría con uno. Y si gana la Juve, se pondría la Juve con seis. El Shakhtar estaría con uno también. Es decir, tendríamos ocho puntos de ventaja con nueve en juego. Prácticamente clasificados con tan solo la primera vuelta. Suena bien, ¿no? Suena bien. Para eso solo hay que ganar a PSV. Que no me parece el mayor reto que vayamos a enfrentar en la temporada. ¿Un milloncito para Gustavo Gil? Es correcto. Venga, se ha puesto transparente el tío este. Vale. Maravilloso. Si miro esto, ¿qué? Si miro esto, drama. 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 Mirada militado. Mirada Valverde. Si miro esto, es un drama. Enfocado la energía, supongo. Pero si pongo enfocado la energía. Es que no me vale esto. Es que no me vale esto. Es que tienes que ir individualmente a cada jugador. Porque claro, los que no han jugado antes, no les puedo poner enfocado la energía porque entonces no tienes soltura. ¿Sabes? Esto es una pesadilla, eh. Esto es una pesadilla. Lo digo de verdad. ¿Qué? ¿Con esto estás contento? Con esto estás contentísimo. Mira, lo voy a dejar en 100 de forma. Lo quiero a tope. En 100. ¿Quién más ha jugado antes? Brahim. Eh... Ahí. Energía al máximo. Kroos. Kroosny con energía al máximo va... Va a estar fino. Le puedo dejar enfocado el rendimiento y ya recuperará. Mira, da igual. Se va a poner esto y luego se lo cambiaré. Eh... Tú. Esto. Y tú. Esto. Oye, pues mira. Pues antes han jugado Lucas. Ha jugado el chaval, Márquez. Ha jugado Toni Kroos. Oye, hemos hecho rotaciones. Hemos sacado algunos de los peores suplentes. Y se ha ganado el partido. Contento con eso. Avanza este par de días hasta el partido del PSV. Mira, J. Cole este. 76 y media. A ver, no tiene buen potencial. Pero ya con 76 y media. 21 añitos. Por tres suplentes. No está mal. No está mal. Bueno, estamos en el día de partido ya. Ahora sí. Volvemos a ponerlo enfocado al rendimiento. Esto. Mira, voy a intentar no hacer comentario, ¿vale? Simplemente entramos aquí. Hacemos lo que tengamos que hacer. Y ya está, ¿vale? Es parte del proceso. Es parte del proceso, ¿vale? Es parte del proceso para ganar los partidos. Y ya está. ¿Confías en ganar el título? Me pregunta, hombre. Estamos un poco pronto. Va a ser la tercera jornada del grupo. Tranquilo. Tranquilo. Evitaréis la eliminación. No entiendo estos comentarios. Estamos primeros en el grupo. Ok, chicos. Evitaréis la eliminación. Pues, hombre, pues sí. Aquí tenemos al once del PSV con Walter Benítez a la portería. Mauro Jr. Danso. Veis por Reinildo en la defensa. Souten, Sansón, Vanaken en el medio. Arriba Lange, Bakayoko y Romero. Tiene por ahí a Irving Lozano. Tiene a un jugador Juric. Que es este de aquí. Es lateral izquierdo de Montenegro. Ni idea de dónde ha salido este tío. Vale, y nosotros que estamos bien, ¿no? Estamos muy bien. Efectivamente. No solo estamos bien. Estamos muy bien. A Davis yo no sé si es que no me he fijado. Parece ser que yo no me he fijado mucho en Davis. No está a tope. Jugar a Camavinga. Y luego del banquillo, pues me voy a llevar a Lucas. Me voy a llevar a Modric. Y Guler Davies. ¿Podría llevarme a los chavales? Me llevo a los chavales. Total. Sí, tampoco vamos a necesitar mucho cambio. PSV Real Madrid va a jugar Camavinga en el lateral izquierdo. El resto es el once de gala. Deberíamos ganar, ¿no? Tranquilamente al PSV. Debería ser un partido para disfrutar. Como el de Shakhtar, ¿eh? El partido de tener espacios. De hacer varios goles. Yo confío en que se pueda dar algo así. Espero que el PSV no se vaya a meter en su área. Porque si lo hace sí que podría complicarse el partido como ya lo hizo el del Mallorca. PSV Real Madrid. Vamos a por ello. Venga. ¡Vamos, Vinicius! Ahí está el primer gol del partido. ¡Qué horror, Vinicius Junior! Primera parte que se va al descanso. 0 a 1. 0 a 1 o 1 o 0. No sé dónde estoy jugando. 0 a 1, sí. Bueno, que acabo el Vinicius. Me está recordando el partido de la Juve, ¿no? Que estamos acercándonos mucho al área del PSV. Pero no estamos terminando bien las jugadas. Por lo menos estamos ganando. Pero firmaría un segundo gol, ¿eh? Por si acaso. Es buena esta carrera, Vinicius... Eh, Rodrigo, perdón, con Bellingham. La ha sacado. Yo habría cruzado el tiro, ¿eh? Qué bien, Fede. Uy, qué mano abajo, tío. Va a ser la última. Hemos sufrido, ¿eh? Ha llegado el PSV bastante. Ojo, aquí va a haber gol, ¿eh? Lucas con Bellingham. El control de Bellingham. El disparo de golea saca Walter Benítez. Eh... Madre mía, hemos sufrido al final, ¿eh? Hemos sufrido al final. Ha llegado el PSV. Podría haber empanado el PSV perfectamente. Pero entre Courtois y Bastoni. Bastoni, sobre todo, que ha estado imperial. Hemos evitado que el PSV marcase. Y nos llevamos la victoria por 0 a 1. También hay que decir que Walter Benítez nos ha sacado varias, ¿eh? Ha sacado varias Walter Benítez. Hemos tenido algún tiro fuera también ahí que... Que ha sido gol. Pero, ojo, ¿eh? Hombre, el partido de Courtois. No sé si para tanto. No sé si para tanto. Esto es un poco de relato de la prensa, ¿eh? Que ha hecho cuatro paradas Walter Benítez y ha hecho cuatro Courtois. Se lo vas a Courtois. Bueno, se lo podrías haber dado también a Walter Benítez. En fin. Nos llevamos la victoria. Llevamos la victoria de este partido. Como digo, bastante bien... Bien Courtois. Bien Courtois, por supuesto. Bastante bien Bastoni. Que no lo valoran mucho. Valoran mejor a Militado. Para mí Bastoni ha estado un poquito más fino, ¿eh? Ahí en los cortes. Y robando balones. Pero bueno, vale. No sé. También me vale... Que se ha militado el segundo... Sí, el segundo mejor o el tercero. Y Walter Benítez es 6'2. Me parece poco, ¿eh? Ha hecho paradas que han salvado al PSV. ¿Cuándo podríamos haber hecho el segundo y el tercero? Vale. Vale, la Juve ha ganado al Shakhtar. Quiere decir que todo acaba como yo estaba... ...piendo venir. Es decir, nueve yo. Seis la Juve. Un punto para Shakhtar y PSV. Ocho de ventaja con esos dos equipos. Si yo gano la próxima jornada, estaré clasificado para octavos de final. Y habrá que jugarse el primer puesto con la Juve. Supongo que en la quinta jornada. Creo que es la quinta porque son... Tercera, cuarta jornada. Son contra los mismos equipos. Y luego es primera con la quinta y segunda con la sexta, ¿verdad? Voy a verificarlo. ¿Aquí qué ha pasado? Pasa que la Real ha perdido su partido y ya tenemos la segunda posición. Bien. Y tenemos ahora PSV. Como decía, ¿no? El de la tercera jornada se repite en la cuarta. Y el de la primera en la quinta. Y el de la segunda en la sexta. Así que la siguiente jornada será contra PSV. Ahí cerraremos la clasificación. Y con un empate contra la Juve en la quinta. Estaremos clasificados como primeros. Así que en la última jornada no nos vamos a jugar absolutamente nada. Y de hecho, si la Juve no gana su siguiente partido. Puede que cerremos la primera plaza antes. Vale, pues mes de octubre ha acabado. Mes de octubre ha acabado con esos cuatro partidos que hemos tenido. Sin contar el de Celta, que lo vimos en el episodio anterior. Exacta, los Osuna, Las Palmas y PSV. Vamos a ver alguno más. Ahora. Podríamos ver uno más ahora, ¿no? Este del Betis. Podríamos. Podríamos. Equilibrado. Vamos a ajustar esto en equilibrado. Equilibrado. Y equilibrado. Y aquí del banquillo. Voy a mirar solo a los que tengan el rayo amarillo. Que son los que entiendo que no van a llegar a tope. El resto, bien. ¿El Betis es europeo? No lo recuerdo. Diría que no, ¿eh? Vale, pues diría que no y me equivoco. Sí, sí está el Betis en Europa. Sí está el Betis en la Champions, además. ¿Tú eres el último que faltaba por irse cedido? Efectivamente, Víctor Acuña. Ya están cerradas las tres sesiones que quedaron sin hacerse en agosto. Y que se harán ahora en el mes de enero. Hay además actualización del geador. Vamos a verlo. Traes a este. Afonso Ferreira. Y Bruno de Souza. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa está trayendo de Brasil. Vamos a tener que elegir otro destino en la próxima. ¿Tú estás...? Esto lo tenemos cerrado. Sí, bueno. Está aceptado a la espera de que el jugador acepte irse algún día. Vamos a ver este jugador que acabo de fichar. O estos, mejor dicho, porque son dos. Bueno, uno tiene ya 57 de media, que no está mal. Iré mirando. Este que tenemos aquí, que es segundo delantero, realmente tiene su posición ideal como medio izquierdo. Por eso le estoy haciendo ya el cambio. Y a ti, de momento, le pongo un plan de entrenamiento. Cuando termine el episodio, miraré cuál es su posición ideal. Y luego cambiaremos. ¿Todo visto? Sí. El Betis, en Europa. Sí. Pues vamos a ver ese partido contra el Betis. Gustavo Gil que rechaza irse. Eh... Tú. Pues tú vamos a ir buscando ya 3 millones. Aquí vamos subiendo poco a poco. Ya hemos llegado a 2 y medio. Pues venga, a ver si alguien paga 3. Hasta que alguien los pague y se lo lleve. Cambio de posición de Eduardo Santos, que es el jugador que acabamos de ver. Eh... Lo tenemos aquí. Es segundo delantero. Pasa a medio izquierdo. Ahí tiene 48. La calculadora de Sofifo ponía que iba a tener 50. Que tiene atributos para estar valorado en 50 en esa posición. Bueno. Ponen 48. Me da bastante igual. Partido contra el Betis. La Real Sociedad ha jugado su partido. Ha ganado. El Barça no sé contra quién jugará. ¿No ha perdido el Barça? ¿Contra quién juega? En casa contra el Rayo. Con la pinta de que va a ganar. Nosotros contra el Betis. ¿Vale? Que no está bien clasificado ahora. Pero que está compitiendo en la Champions. No hay roda de prensa para enfrentarse al Betis. Y si la hay para Sevilla y Valencia. Que no son nada ahora mismo. En la Liga. Cosas del juego. Esto debería mejorarse, ¿no? Tío, si el Betis se ha clasificado Champions la temporada anterior. Pues... Consideralo en este punto uno de los mejores equipos, ¿no? Pero no. No lo hace así el juego. A ver, a tope, a tope no están todos. Algunos que sí, otros que no. Podría aprovechar para rotar un poco, ¿eh? Con toda la calma del mundo. Sí, es el Betis. Sí, está arriba. Y sí, mis suplentes también son muy buenos. No es un drama que yo haga rotaciones aquí. Ni mucho menos. Que me venga por ahí. En el lateral derecho, ¿quién podemos poner? Podríamos poner perfectamente a Javier Márquez. Con Militao de lateral derecho. Y con esto están todos ya en 100. No, falta alguien por Get Bellingham. Que puede ser perfectamente el bueno de Luka Modric. Sí. Puede ser perfectamente el bueno de Luka Modric. Que va a estar ahí en una zona de no tener que retornar. Zona de moverse con toda la libertad del mundo y de hacer daño en ataque. Vale. ¿Qué más? Pues en el banquillo sí que voy a dejarme. Sí que voy a dejarme a los bichos en el banquillo. Y con los bichos no me refiero a Cristiano. Voy a dejarme a los bichos en el banquillo. Valverde, Vini y Rodrigo. Creo que con estos tres vamos bien. Tres jugadores rapidísimos. Y de activación rápida. Y listo. Me llevo también a Kroos y a Cristiano. Por si el partido está sencillo. Bueno, minutitos para Kroos y para Cristiano. Y por último el capitán. Bastoni. No. El capitán aquí. Modric. Modric. Vale, pues todo listo para enfrentarnos al Betis en el Benito Villamarín. Uno de los duelos más importantes que vamos a tener en esta liga. Puesto que, como digo, el Betis es uno de los equipos que en la temporada anterior clasificó a las Champions. Vamos a por ello. Partido en el Benito Villamarín. Vamos a por la victoria. Con rotaciones. Pero con un gran equipo. Qué bien, Guller. Guller dentro del área. Nadie le sale al paso. Pues golazo de Arda Guller. Ahí está. Vamos al descanso con 0-1. Con ese gol de Arda Guller. No está siendo un partido fácil, la verdad. El Betis no está jugando mal. Está llegando. Es mucho peligro, pero está llegando. Está teniendo mucho balón. Pero hemos marcado un gol. Lo ha marcado Guller. Ha sido un golazo y de momento estamos por delante con eso. Qué bien, Fede. Balón para Camavinga. Que ha tardado mucho en tirar. Pero, que hago así, le ha dado tiempo de marcar el gol. Con esto se va a acabar el partido. Ganamos 0-2 al Betis. Bien, bien, la verdad. Buena victoria. No era un rival fácil. No ha sido un partido fácil. Pero lo hemos solventado con dos chispazos. Dos chispazos. Uno de Guller. Y otro en una gran jugada de Valer Verde. Que ha acabado Camavinga. 0-2. Tres puntitos más. Y a seguir en esa lucha por la liga. Lo estamos haciendo bien, tío. Lo estamos haciendo bien. MVP para Camavinga. Vamos bien. Pues muy bien. Muy bueno que es Eduardo Camavinga. Vale, pues nada, chicos. Tres puntitos más. Con los que vamos a despedir el episodio de hoy. ¿Qué me quieres preguntar ahí? La racha de victorias. Bueno, nada. Somos muy buenos, tío. Somos muy buenos. Somos muy buenos. Y si el juego nos deja la simulación rápida, pues... Vamos sumando... Muchas, muchas victorias. Se ha sentido intimidado el Betis. No, hombre. El Betis se fue en equipo. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Lo ha competido bien. Lo que pasa es que somos mejores. Pero lo ha hecho bien. Mira, el Barça ha empatado un partido más. Y ya quedamos segundos a tan solo un punto del Barça. Fijaos además en el dato que lo había sacado en el partido de cuatro goles encajados. Os recuerdo que de esos cuatro goles encajados... Uno ha sido contra las palmas. En simulación rápida. Dos ha sido contra el Cádiz. En simulación rápida. Es lo que ha sido la única derrota de la temporada. Y tan solo uno ha sido en un partido de verdad contra el Atlético de Madrid. Es decir, en partidos de verdad hemos encajado un gol. Y en simulación rápida tres. Estamos haciendo una gran temporada defensiva. Estamos haciendo una muy, muy buena temporada defensiva. Es que el siguiente que tiene ya... El siguiente tiene doce goles encajados. Y es el Almería. Ojo, eh. De cuatro a doce goles. Hay ocho goles más encajados del siguiente. Es un dato increíble. Y todo con Carvajal. Que ya está cayendo. Con Lucas que ha jugado varios partidos. Con Javier Márquez que es el líder de Ramos recién llegado. Con Alaba que ya también está en decadencia. Oye, tiene bastante mérito ese dato que tenemos de goles encajados. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio de hoy en el siguiente. Ya veis por aquí el mes de noviembre. Con Granada, PSV, la cuarta jornada de Champions. El Gerona, el Getafe. Y nos meteremos en diciembre. Probablemente nos metamos en diciembre. Dejamos este episodio aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Easter Egg. He avanzado simplemente para llegar al siguiente partido. Y de repente, gala el Balón de Oro. Y sale aquí recibiéndolo el bueno de Erling Haaland. Pues, vale. Bueno, está Rivaldo ahí dándoselo. Mira, mira. Se van Courtois, Carvajal. Y no me ha dado tiempo de ver quién más en el palco. Por ahí os y men. Es militado, es militado. Qué guapo esto, ¿no? Mira, ahí estoy yo. Hola. Balón de Oro para Haaland. No sé si ha sido el mejor, ¿eh? No sé si fue el mejor de la temporada anterior, pero bueno. Ahí está. Balón de Oro para Haaland. Muy bien. sub indo by broth3rmax